Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¡Me alegro! ¿Cómo estáis? Bendita familia de suelo un día más Bendita familia de suelo Tengo que hacer un jingle, pero ese claramente no lo va a ser Diréis, María, ¿por qué hay un vídeo jueves? Bien, este es un special, es un bonus track El domingo habrá vídeo, pero quería contaros una cosa muy guay En la que ya sabéis que participé porque lo conté por Instagram y si no os lo cuento Esta semana anterior hice un evento de un meet and greet con Fanta Que además os estuve contando que iba a hacer un concurso con ellos De verdad, es que me lo pasé tan bien De hecho, quiero mandar un saludo especial a mi Dream Team Que son Marcos, Erika y Belén Hola, queridos Y a Alba, que aunque no estaba en mi Dream Team, también es de verdad Canelita en rama, esa muchachita que me cayó fenomenal Y su madre, que de verdad, fetén Es que fue muy guay Porque a mí me encantan esos momentos de poder sentarme tranquilamente A charlar con vosotros, a compartir cosas A hablar Y fueron varias horas de sentarme a compartir cosas Marcos, por ejemplo, me contaba que tenía un canal Que se llama Marcos Sizz, por cierto Y las chicas me contaban, pues, qué habían hecho Cómo habían participado Estuvimos hablando Hablamos de series, de libros, de pelis De todo, de todo Fue muy guay Es como conocerse Y estar tranquis ahí Y nada El evento además estuvo súper guay Fue muy dinámico Compitieron por equipos Hicieron como Así como unos teatrillos muy guays Había más influencers Nos los pasamos muy bien Y de verdad Que poder disfrutar de tiempo Con gente que a mí me sigue Y que me cuenta Que en qué le he podido ayudar O que le he inspirado a hacer no sé qué A mí me hace muy feliz Y me llena muchísimo Y con eso tengo más que suficiente Y eso, que me apetece muchísimo Que veáis el vídeo Y disfrutéis un poquillo De lo que fue el evento Que de verdad Mi Dream Team es la crem De la crem Hemos llegado ya al evento El evento va a tener lugar abajo Ya está la gente Y a los winners Esperándonos A varios últimos años Están por ahí Que van a hacer sus cosillas Con sus ganadores Yo con los míos Y seguro que son los mejores Y nada Nos van a llevar abajo Nos van a presentar a todo el mundo Vamos a ir grabando Positas del evento A ver qué se cuente Y nada A disfrutar De la vida Estaba deshidratadita ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ha llegado a su fin Espero vuestros comentarios Y que nosotros nos vemos el domingo A pesar de haber subido Pue unos track el jueves Y eso, que os mando un besazo enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!